No sé si recuerden que yo les comenté que a Paulo no se le podía tomar fotografías cuando se realizó el festival de Lollapalooza, ahora me acabo de enterar que Paulo no realizará shows gratuitos y es por eso que no se presentará en la fiesta nacional de la noche más larga y tampoco en otros eventos donde ya se había confirmado su participación, si ustedes quieren saber qué es lo que pasa en realidad quédense en el video. Ahora sí, antes de que me comenten cosas raras vean el video completo ya que a lo mejor por el título pensarán que le estaré tirando mierda a Paulo, cuando no será así, yo solo les contaré algo que acabo de ver y el título de este video lo puse para captar un poco su atención y así que ustedes puedan estar enterados, se me hace necesario aclarar esto porque una vez me pasó algo raro, pero bueno ahora sí seguimos. Hace poco se nos comunicó por medio de la empresa que trabaja con Paulo Londra que no se presentará en shows gratuitos, de hecho se bajó de la fiesta nacional de la noche más larga en Ushuía, donde tenía previsto actuar el lunes 10 de junio. Les voy a leer el comunicado que se dio a las autoridades de la municipalidad de Ushuía. Les comunico que por el momento Paulo Londra no realizará más shows gratuitos en Argentina, esto responde a la decisión de la empresa que tiene los derechos de comercialización y diseña la estrategia de posicionamiento del artista. Es de público conocimiento que habíamos avanzado en la realización del show confirmado la fecha del show, pero la decisión del manager hizo que tengamos que dar de baja dicha presentación. Para que tengan en cuenta se acaba de dar de baja las fechas que el artista iba a llevar a cabo el próximo 4 de mayo en la ciudad de Neuquén y la del Movistar Free Music que también estaban confirmadas. Ante esta situación informo que el municipio de la ciudad de Ushuía está ajeno a esta decisión tomada por los representantes del músico. No sé qué piensen ustedes acerca de esto, lo que sí debemos de aclarar es que Paulo no está tomando esta decisión, sino sus representantes. Y según ellos esto es una estrategia para el posicionamiento de Paulo como artista musical, la verdad no entiendo esto. De hecho muchas veces las personas que representan a los artistas toman decisiones que nos sacan de onda. Y respondiendo a las preguntas que están en mi miniatura, no podemos decir que se le subió ni tampoco que perdió la humildad. Porque como les dije, Paulo no está tomando esta decisión. Pero nada, yo solo vine a comunicarles esto, nos vemos en un próximo video.